Señor Juan Pablo Medina, adelante, güey. Sí, buenas tardes. Seguimos en esta funeraria blandina de la Van Lincoln. Y aproximadamente en una hora serán expuestos los restos del presidente de la República, Danilo Medina, y de la diputada Lucía Medina. Ya ustedes pueden ver mucho movimiento aquí en esta funeraria.